El gobierno federal expropió 198 terrenos privados de la Riviera Maya en Quintana Roo para construir uno de los tramos del Tren Maya. Se trata de 2.410.107.7 metros cuadrados, comprendidos en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos. Los terrenos se ubican en el tramo 5 norte del tren que va de Cancún a Playa del Carmen y cuya construcción estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano expropió dichos terrenos bajo la causal de utilidad pública para el desarrollo del proyecto del tren.